Hola, Pica. Soy Daniel y cuando sea grande quiero ser inventor. No me gusta el colegio. Realmente no me gusta el colegio. La materia que más o menos me gusta. Matemáticas. Cosas que no me gustan son el uniforme. Hay un uniforme para todos los días del colegio. Son incómodos, además. ¿Para qué los uniformes? No entiendo. Otra cosa que me gusta es que se tiran toda una semana para explicar una cosa. Cuando explican bien, ya tendríamos que saber. Mis libros favoritos son El Principito. Estoy de tiempo por Stephen Hawking. Además de eso, me encantan los libros de historia. Ahora estoy leyendo un libro sobre mi bisabuelo Tomás Frías, que fue presidente en 1873 de Bolivia. Estoy empezando a estudiar programación para hacer aplicaciones y electrónica. Pensaba que yo tenía que entrar a un curso pagado y todas esas cosas, pero busqué, busqué, busqué y hay cursos por internet. Uno de los pasos que he seguido para construir mi ventilador, era bastante simple porque era solamente un circuito demasiado fácil. Solo necesitaba conseguir un interruptor, un motor y una batería. El motor lo saqué de un juguete, un juguete de mi sobrina. La batería es cambiable. El ventilador es tan portátil que lo puedo usar en todos lados. En el micro, en la plaza, en mi colegio. Como me gustan los superiores, también he inventado este juego, que es un juego tipo rol, un juego tipo rol en el que tienes que ir avanzando y pasando por todos los mundos de Marvel. Los dibujos fueron difíciles de hacer. Los hice en... Me tardé un buen tiempo haciendo los dibujos. En realidad, depende del personaje que eligías. Digamos, yo elijo a Capitán América, entonces empiezo en la casilla de Capitán América. Si soy Spiderman, empiezo en la casilla de Spiderman. Entonces vas avanzando y vas peleando contra los demás jugadores por ganar las gemas del infinito. Otro de mis pasatiempos es armar el cubo de Rubik. Tengo toda una colección de cubos de Rubik de todo tipo. Pero en realidad, ahora estoy empezando a aprender el método Fridich, que es un método en el que puedo mejorar mi tiempo. Ahora lo hago en un minuto y con el método Fridich lo podías hacer en segundos. Ser inventor y joven acá en Santa Cruz, en Bolivia, es un tanto difícil. Con el tema de la electrónica, es difícil conseguir algunos implementos acá porque no sé dónde pillar algunos materiales. Busco en tiendas de electrónica, a veces no hay, a veces sí hay. También en otros implementos que a veces no pillo. En vez de estar jugando videojuegos, prefiero estar programando videojuegos. Prefiero leer o cosas más productivas, ¿no? Yo pica y les doy un consejo, usen bien internet porque ahí está toda la información que quieran. ¡Suscríbete al canal!